Cáncer. ¿Cómo están mis angelitos? Yo sé que a mis cáncer me les ha ido, pues no mal, pero me les ha pasado de todo estos últimos meses. He estado hablando con cinco de ustedes, que son angelitos de este canal, y madre mía, cómo me los traen a todos en shock, con esas revoluciones de sentimientos, que no hayan para qué lado hacerse, pero no se me preocupen porque este año vaya que vamos a tener cambios, y no cambios que sean forzosos. Déjenme decirles que este 2021 los cambios los eligen los cangrejos. Ahora sí que el año pasado pues fueron de a fuerzas, pero este año se les va a dar la oportunidad de que sean ustedes los que deciden cuáles son los cambios que tienen que hacer porque lo necesitan así, cuáles son esos cambios que tienen que hacer, pero que no los quieren hacer, y cuáles son esos cambios que de verdad están convencidos que deben de realizar. Obviamente, mis ángeles, las decisiones de este tiempo nunca son fáciles, todo lo contrario, yo siento que cuando nos toca ser a nosotros los que decidimos, pues sí se nos complica bastante, pero cáncer va a estar muy sabio este 2021, va a dejar de hacerle caso al corazón, por fin, alabado sea Dios, como dicen por ahí. Y fíjense que este año mis cangrejos van a estar pensando más con la razón que con el corazón, y esto es muy bueno, porque la mayoría de los errores que me comete la gente de cáncer, es porque piensan más bien con sus emociones, saben que no deben de hacer algo, saben que alguien me los está perjudicando, saben que a lo mejor en su trabajo no les está yendo bien, ah no, pero cómo van a hacer la grosería, no, 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 ustedes se mantienen en ese lugar, porque ustedes de ninguna manera van a lastimar o van a ofender, porque eso no es lo de cáncer. Afortunadamente este 2021 cáncer no va a tener muchas opciones, porque como ya lo dije en el video del intro, este año mis ángeles, si queremos milagros, más nos vale que los realicemos nosotros, y las oportunidades vamos a vernos obligados a detonarlas nosotros, así es de que este año creo que la va a tener un poquito difícil cáncer, porque a cáncer no le gusta herir, no le gusta lastimar y batallan mucho en ocasiones para tomar esas decisiones donde saben ellos que va a salir alguien lastimado, pero mis angelitos, así es esto en la vida, y muchas veces para que una persona sea feliz en automático va a ser infeliz a otras personas, y la mayoría de las veces ni siquiera se enteran, es la ley de la vida mis angelitos, nosotros vamos por ahí sin querer hacer daño, vamos queriendo ser justos, pero ni hablar. Así es, esto es como las loterías mis ángeles, mucha gente invierte en el boleto, pero pues no toda la gente se va a sacar ese premio, ¿verdad? Entonces ya lo saben mis angelitos, escuchamos la razón, y pues dejamos al corazón sufrir un poquito, porque este año hay que activarnos. ¡Ay, quiten esas caras! Yo tengo meses diciéndoles que llegó el momento de cerrar ciclos mis angelitos. Todos sin excepción, e incluyan a la abuela que también lo suele hacer, hay cosas que tengo que dejar de hacer, pero las sigo haciendo, ¿por qué? Porque son mis rutinas, es a lo que yo estoy acostumbrada. Así es de que esto es muy normal en todos mis angelitos, a todos nos cuesta mucho trabajo cerrar ciclos, sin embargo, este año si queremos nosotros que se abran puertas nuevas, si queremos conocer personas nuevas, si queremos nuevas oportunidades, tenemos que empezar por separarnos de esas relaciones que son tóxicas, de esas relaciones que no nos están aportando nada, de esas relaciones que puede ser que nos estén perjudicando de alguna manera. Todo eso, mis angelitos, si en su momento fue bueno, pues hay que darles las gracias, pero si en este momento esas relaciones ya más bien nos están ocasionando problemas, es tiempo de dejarlas. Lo mismo con los trabajos, mis angelitos, si están en trabajos donde no me les están pagando, donde ustedes sufren porque ya no les gusta ir a trabajar a ese lugar, tenemos que empezar a buscar otro trabajo, pero no renunciar al que tenemos, hasta no estar perfectamente convencidos que el nuevo, de verdad puede pagarnos las facturas y sacarnos adelante. Ahora sí que no tiramos el balde viejo, hasta que no comprobemos que el balde nuevo no tiene agujeros, no va a ser que lleguemos sin agua del otro lado. Pero una vez, mis ángeles, que cambien de trabajo o de amistades o que dejen esas relaciones que se están volviendo muy tóxicas, ustedes van a sentir que están entrando en una nueva etapa de sus vidas. Y créanme que este año, por más que digan que va a ser negro, oscuro, difícil, para ustedes va a ser un buen año. En lo económico, todos lo estamos esperando que va a ser un año difícil, pero yo creo que si sabemos trabajar y estamos decididos a luchar por lo que queremos, nada nos puede detener, mis ángeles. Cáncer es un signo sumamente creativo. Entonces, mis ángelitos, si de lo que se trata es de ideas, cáncer va a tener muchas este año. Los cangrejos van a encontrar la salida a cada problema y a cada situación que se le venga a presentar. Entonces, bien seguros ustedes, mis ángelitos, sin miedo, porque este año van a tener muchas cosas buenas. Quítenme esas caras, mis ángeles. Una relación que se vuelve tóxica, un trabajo que ya no nos gusta, una amistad que nos comienza a lastimar, no son buenas para nosotros. Así es de que, mis ángelitos, valor y mucha fuerza. Nada de que no puedo, o es que qué tal si esto o que el otro, y ahí van a seguir en ese círculo, no. 2021, hay que cerrar esos ciclos de una buena vez. Este año también cáncer se va a sentir muy valorado, no solamente por su familia, sino por las personas que están a su alrededor, ya sí en el trabajo, con los amigos. ¿Por qué? Porque cáncer va a traer también este año una actitud muy agradable, muy cooperativos. Si bien es cierto que cáncer también de repente es muy solitario, este año ustedes se van a dar cuenta que no van a ser tan solitarios, porque van a tener esa necesidad de socializar, y tal vez sea porque hemos estado encerrados un buen tiempo, porque no salimos con seguridad a la calle, porque tenemos miedo de contagiarnos, etcétera. Pero cáncer, pues, no digo que en el primer trimestre, mis ángeles, porque cáncer tiene que arreglar muchos problemas sentimentales, laborales, familiares, y sobre todo muchos problemas que tiene cáncer con sí mismo. Cáncer tiene que terminar de aceptarse, no solamente con sus defectos, que cáncer siempre se está viendo los defectos, no, también con las cualidades, porque la gente de cáncer es hermosa. El problema es que a veces esas inseguridades me los hacen alejarse y esconderse por allá dentro de una cueva, porque no quieren que nadie los vea, porque tienen miedo a que me los lastimen. Pero, claro, aquí depende mucho del ascendente, porque si tenemos de repente un cáncer que tenga un ascendente muy sociable, no lo hacen, pero tenemos de todo en la viña del Señor. El cáncer, cáncer, sí tiende de repente a necesitar estar solo, ¿por qué? Porque muy su melancolía, ellos tienen la necesidad de vez en cuando de encerrarse en sí mismos y analizar un poquito de todo, aunque generalmente terminan peor, porque se les olvida ver las cosas agradables que tienen. Entonces, este año 2021, a cáncer yo lo invito a pararse enfrente del espejo y a preguntarse cuáles son esas cualidades que todos ven en ellos, y ellos en ocasiones no las ven, porque están muy ocupados escuchando lo que dice la gente. Están muy ocupados viendo qué es lo que piensa la abuelita, la mamá, el tío, el hermano, y las cosas no son así. Acuérdense que nadie es profeta en su tierra, y yo estas últimas semanas me he dado cuenta con algunos cáncer que tengo muy cercanos dentro del canal, que de repente se me dejan ir mucho por lo que les dicen en casa, el flaco porque es flaco, el gordito porque es gordito, el que es rizado de pelo porque parece africano, el que es lacio porque parece un japonesito, y son incapaces de verse en el espejo y decir, hombre, que chinos más sexys, oye, este lacio, ya lo quisieran todo ese montón de mujeres que usan una plancha a diario, y gorditos, flaquitos, o como estén, acuérdense que siempre hay un roto para un descocido. Todas las personas, tenemos por ahí otras personas a las que les vamos a encantar, va a haber otras a las que a lo mejor no les vamos a caer muy bien, pero ustedes este año, mis ángeles, están obligados a valorar esa cantidad de cualidades que tienen, y que de repente se niegan a verlas, porque el tanto escuchar a la familia y a los amigos hablar de sus defectos, ustedes se las creen y nunca se detienen a pensar que todas las personas vemos cosas diferentes, y así como un amigo nos puede decir, oye, tienes una sonrisa maravillosa, otro tal vez nos diga, sabes que no te sonríes porque no me gusta tu sonrisa, es que como que se te ve la boca quien sabe cómo, y así es con todo, mis ángeles, habrá quien le gustemos y habrá quien no le gustemos, pero este año, la tarea que tiene cáncer es gustarse a sí mismo, apreciarse, escuchar más a esa gente que me les hace críticas constructivas, que a esa gente que me les hace las críticas destructivas, porque créanme mis ángeles, que crítica destructiva es lo que sobra en este mundo, pero depende de nosotros qué es lo que agarramos y qué es lo que no agarramos, yo por ejemplo, de flaca pasé a ser gordita ahora que estoy vieja, sin embargo, mis ángeles, yo me veo en el espejo y yo me acepto, ya una mujer de mi edad, pues lógicamente, pues está más llenita por cuestiones de que tenemos hijos y pues las enfermedades, ya saben, mis ángeles, pero eso no me hace que yo cuando veo a una de mis amigas que están muy delgadas, yo envidie ser delgada, porque a lo mejor esa amiga que yo tengo que es muy delgada, está llena de arrugas de la cara y yo no tengo una sola arruga, o tal vez veo a otra amiguita mía que está súper delgada y tiene su cabellito muy corto y seco, etcétera, y yo a pesar de mis años todavía tengo una buena melena, entonces mis ángeles, aquí el detalle que va a tener cáncer este año 2021, va a ser que comiencen a ver todas las cualidades que tienen, ¿por qué? porque esto me les va a ayudar a darle seguridad, yo les comentaba en el video del intro que este año 2021, nosotros vamos a lograr lo que queramos teniendo confianza en nosotros mismos, no va a ser la deidad, no va a ser el santo, ni el ángel, ni el amuleto, nada, somos nosotros los que vamos a hacer ese combustible que necesitamos para salir adelante, porque mientras que nosotros no tengamos confianza en nosotros mismos, no podemos proyectarla y este año solamente los fuertes van a salir adelante, ¿quiénes van a ser esas personas fuertes? aquellos que confíen en sí mismos, esas personas que no entiendan la palabra no, que si se trata de negocio, si se trata de trabajo, no le digan que no a ese trabajo ni a esos negocios, que sean lícitos, no empiecen ya con la sonrisita de que ya dijiste abuela, no, 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 negocios lícitos, cosas que sepamos que no nos van a meter en problemas, acuérdense que este año a pesar de lo que mucha gente cree, la justicia la vamos a ver y de qué manera y va a ser la justicia divina mis ángeles, ustedes van a ver que mucha gente simple y sencillamente de haber estado dándole de palos a alguien, de repente alguien le va a quitar el palo y le van a dar con ese mismo palo a la otra persona, ¿por qué? porque así funcionan las cosas en este mundo, hay una equidad, entonces si yo te digo feo a ti, mañana alguien me va a decir fea a mí, ¿por qué? porque así funciona, recibimos lo que lanzamos, si mandamos odio es lo que vamos a recibir de regreso y si ustedes andan por ahí en malos negocios, pues adivinen cómo me les va a ir este año, ustedes le quitan el dinero a una persona, pues va a haber quien se los quita a ustedes, no sé si han observado que a la gente que se dedica a malos negocios, generalmente el dinero se le va como el agua, hacen una cosa y inmediatamente ya se les fue el dinero y necesitan otra vez meterse en otro lío para sacar más dinero, ¿por qué? porque el dinero lo están sacando de mala manera, que no sea el caso de ustedes mis angelitos, ustedes a portarse muy bien este año y a tener mucha confianza en ustedes, porque créanme que si aprenden a confiar en ustedes mismos mis ángeles, este año les va a ser pero los mandados, sin embargo mis angelitos con la salud, este año 2021 sobre todo mis angelitos que están pasaditos de peso, vamos a tratar de comer más sano porque si me van a presentar algunos problemitas, sobre todo hablando de hígado y de todo lo que es el sistema digestivo, yo creo que si podemos darnos la oportunidad de vivir tranquilos, de vivir sin enfermedades, sin tener que preocuparnos porque nos sentimos mal o porque no dormimos porque tenemos una acidez terrible, yo creo que eso está bien, ¿no lo creen? Piensen un poquito y me van a dar la razón, cambiar un poquito la dieta les va a beneficiar bastante a todos ustedes, agárrense por favor por lo menos 15 minutos, ya no les digo una hora ni dos para que caminen, ni siquiera los estoy mandando a que vayan a un gym a hacer ejercicio ni mucho menos, simplemente en lugar de ir a comer en el coche pues agarren la callecita y a caminar unas cuadritas de ida y vuelta y ya hicieron ejercicio mis ángeles, si pueden pues inviten a alguien a caminar a la calle, oye vámonos a platicar con la comadre o con la hermana o con la prima una bicicleta fija en casa por qué no en lo que ven la novela o las noticias y ya hicieron poquito ejercicio, esto me les puede dar muchos problemas en el año así es de que hay que cuidar nuestra salud y sobre todo lo que nos comemos por otro lado mis angelitos las emociones esas las van a traer al rojo vivo empezando este primer trimestre del año lo que es enero, febrero y marzo ya entrando marzo más o menos como a mediados ustedes ya se van a sentir más felices y sin arrepentimientos porque ustedes se van a dar cuenta que las decisiones tomadas fueron las mejores que podían tomar yo sé como les decía al inicio de este video que las decisiones pueden llegar a ser un poquito difíciles pero al final va a ser la mejor medicina que puedan tomar mis ángeles porque se van a sentir muy bien se van a sentir con menos peso se van a sentir sin culpas y sobre todo es cuando van a empezar a avanzar este año 2021 también va a haber muchos cangrejos que van a decidir empezar una nueva vida ya sea con una pareja o en una nueva ciudad pero si va a haber mucho movimiento con los cangrejos van a estar ustedes de muy buen humor van a estar reaccionando de una manera agradable a cualquier cosa que suceda en sus vidas incluso si hay problemas van a estar ustedes muy receptivos no solamente a las soluciones a escuchar a la otra persona para que les den razones por este lado muy bien pero si tomamos en cuenta la parte donde mis cangrejos se ponen a ver a la luna y se me ponen llorosos y melancólicos aquí este año 2021 mis ángeles hay que correrle a los tóxicos como ya les dije cuando yo les digo que hay que cerrar ciclos no me refiero únicamente a que si están casados con una mujer o un hombre violentos tomen la decisión de una buena vez de cambiar de aparador como dicen por ahí me refiero también mis angelitos a que estos cambios deben de ser internos que ustedes se den cuenta que son cambios que necesitan porque por salud mental este año 2021 si va a ser difícil mis ángeles necesitamos estar al 100 y les recuerdo que cuando hablamos de una buena salud no nos referimos únicamente a la salud física también nos referimos a nuestra salud mental una persona que está muy estresada una persona que está preocupada todo el tiempo una persona que tiene miedos no funciona igual que una persona que se siente tranquila y contenta con lo que tiene así que si queremos avanzar este año primero que nada buscamos nuestra tranquilidad mental mis angelitos lo demás créanme que va a llegar solito entonces mis ángeles ya lo saben personas tóxicas personas que no nos estén retroalimentando cuando hablo de personas que ya no nos están retroalimentando pueden ser amistades o familiares que en determinada etapa de nuestras vidas nos ayudaron nos ayudaron nos escuchaban nos abrazaban nos invitaban el café pero que en la actualidad son personas que únicamente nos hacen ver lo peor de nosotros o son personas que nos tratan de manipular etcétera ese tipo de personas ya no nos están retroalimentando más bien nos están causando problemas porque se vuelven vampiros emocionales o personas tóxicas mucho cuidado con esto este año cáncer porque créeme que lo que más vas a necesitar es tranquilidad así que si son problemas que no son tuyos si son personas que son muy pesimistas a ponerte tus zapatos más cómodos y a salir corriendo con rumbo desconocido mis ángeles pero lejos de esas personas el segundo trimestre y el tercer trimestre los cangrejos van a estar muy ocupados ya sea trabajando organizando su nueva vida porque muchos cangrejos si no es que se nos casan se van a vivir con la pareja y los que no se vayan solamente a vivir con la pareja también puede ser que cambien de trabajo o puede ser que se me vayan a vivir a otra ciudad pero va a ser cuando va a estar más ocupado el cangrejo el último trimestre del año lo que viene a ser octubre, noviembre y diciembre ahí mis cangrejos es cuando van a estar cosechando todo lo que trabajaron durante el año y es cuando se van a sentir bastante relajados y bastante conformes con lo que lograron durante el año así es de que no se me preocupen si el año comienza lento si comenzamos el año y empezamos a ver que traemos un problemita por aquí otro problemita por allá si de repente sentimos que nos están sacudiendo con los temas sentimentales ni se me preocupen porque lo que viene en los siguientes meses ya va a ser pura tranquilidad mis ángeles y bueno también van a tener mucho trabajo pero eso es bueno porque van a estar tan ocupados pensando en lo que tienen que hacer que no van a tener tiempo de andar en dramas ni mortificándose por nada este 2021 los solteros agarren aire mis ángeles porque van a subirse a una montaña rusa pero de sensaciones de emociones porque están por entrar a una etapa bien agradable mis angelitos el amor a cáncer le encanta ¿por qué? porque les da oportunidad del romance de la conquista y pues la mayoría de mis cangrejitos son muy románticos ellos y van a tener sus citas románticas van a vivir un tipo de amor que no les había tocado vivir y tal vez por eso muchos de ustedes si se van a animar a empezar una nueva relación pero este año 2021 mis ángeles mis cangrejos van a sentirse renovados vamos a tener unos cangrejitos que van a volver a comenzar de cero sus vidas donde si les pasaron cosas malas en otros años en este se van a sentir tranquilos hay que te sacara en lo económico tal vez no pero hay cosas más importantes que lo económico hay que metalizados se me han vuelto mis ángeles trabajando ganamos dinero pero el amor la ilusión los detalles esos no los compramos en la tienda y para eso prepara una bolsita porque te va a sobrar este año en cuanto a los casados ustedes también se van a sentir en la necesidad de que me los vuelva a aceptar su pareja si esa relación había estado fría si no se habían sentido ustedes con mucho ánimo de pues tener una buena relación con la pareja porque el amor se va desgastando etcétera prepárense mis ángeles porque van a andar sensuales románticos y listos para volver a luchar por el amor de esa persona bueno los pillos esos cangrejos infieles que osaron ponerles el cuerno a sus parejas a lo mejor no la van a tener tan fácil pero de que me los van a perdonar pues sí ¿en qué les manda ser tan adorables? y bueno mis cangrejitos que son casados o tienen novia pero andan por ahí de sinvergüenzas más les vale que se porten bien mis angelitos porque no les doy tres meses para que me los agarren con las manos en la masa y muchos de ustedes van a perder relaciones seguras por relaciones que nada más fíjense que no me los van a llevar absolutamente a nada así que mis cangrejos tanto solteros como casados más vale que se me apliquen nada de triángulos amorosos porque se me van a quedar como el perro de las dos tortas sin una y sin otra y esto va para cangrejitas y cangrejitos porque no estamos hablando únicamente de hombres pero como quiera que sea la cosa mis ángeles aprovechen que van a andar románticos que van a andar súper sensuales y ni les platico en temas de pasión mis ángeles van a estar ustedes que van a querer tener a la pareja con ustedes tarde mañana y noche por este lado qué bueno yo digo pero ojalá y sea continuo y que no sea únicamente porque ya me les llegó la primavera y se sienten enamorados hay que tratar de que la melancolía no me les gane y mantener esa necesidad de tener complacidas a sus parejas y que pues tanto ellos como ellas se sientan cómodos apreciados queridos sexys guapos y encantadores cuando nos aman esa es la sensación que tenemos mis angelitos en los meses de junio julio y agosto ahí mis angelitos ustedes van a tener ocasión de conocer muchísima gente nueva es muy buena etapa para que salgan ustedes a tratar de socializar y con los cuidados por supuesto que tienen que tener acuérdense que el hecho de que ya ande por ahí una vacuna etcétera no quiere decir que nos relajemos necesitamos seguirnos cuidando si vamos a platicar por ahí pues lo hacemos en un lugar al aire libre tratamos de no reunirnos con muchas personas y esto hasta bien te va a caer hombre porque a ti te encanta el romance te gusta mucho las citas románticas y esas son de dos y miren mis ángeles que en cuestiones de amores y de amistades me les va a ir muy bien a los cangrejos este año fíjense muy bien que esas personas que ustedes elijan para que sean amistades que sean personas que no solamente pueda haber una retroalimentación de que aprendan ustedes de esas personas y esas personas de ustedes sino que sean personas que sean agradables que sean amistades que puedan seguir teniendo más adelante y que no solamente se reduzca únicamente amistad que puedan ser también relaciones profesionales que les ayuden a ustedes también a hacer conexiones para que puedan crecer en todo lo que es el ámbito laboral por otro lado los signos de agua siempre cuando están cerca del mar de un río de algún laguito cuando no pueden salir que mínimo tengan una fuente en casa aunque sea de esas de escritorio me les hace mucho bien porque me los relaja los que puedan echarse una canita al aire y viajar de vez en cuando si tienen ocasión de irse unos días por ahí a que les dé el solecito adelante mis ángeles por supuesto lo hacemos con las precauciones que tenemos que tener como lo comentaba yo en el video del intro este año mis angelitos ya sabemos como nos cuidamos ya sabemos por donde podemos tener problemas así es de que yo creo que no podemos seguir viviendo con miedo y es la necesidad de adaptarnos a esto que tenemos en este momento y yo sé que muchos de ustedes de repente me escriben y me mandan videos de gente que dice no el virus no existe no es cierto esto y lo otro mis angelitos esta abuela en el video chiquito que les hice el 31 de diciembre yo a ustedes les comentaba que yo perdí personas muy muy cercanas este año me dejaron un gran vacío y créanme mis angelitos que la mayoría de esas personas ni siquiera creían que existía lamentablemente ya no les puedo decir ves tenía razón porque ya se fueron así es de que mis angelitos muy listos por favor y vamos a ver cómo se van las cosas pero les encargo mucho que se me sigan cuidando yo aquí les decía en el video del intro también que si queremos oír noticias que sirvan pues busquemos canales de youtube donde haya verdaderos periodistas los youtubers entretenemos eso es lo que hacemos entretener pero no somos especialistas no es lo mismo una persona que estudia una carrera específica y se dedica a eso que una persona que es aficionado a algo como en este caso yo soy una aficionada a la astrología pero esto no tiene nada que ver con lo que yo estudié mis ángeles esto es totalmente aparte si ustedes quieren saber algo de enfermedades buscamos el canal de un médico un científico un científico una persona que sepa de qué está hablando no de alguien que nos platique lo que vio en una piedra o lo que le dijeron los alien etcétera esas cosas mis angelitos sirven para entretener no estoy diciendo que no existen etcétera pero sí que cuando estamos hablando de nuestra salud no debemos improvisar si quieren un consejo para cortarse el cabello hay muchísimos canales donde hay estilistas que nos van a explicar el qué y el porqué de todo pero por favor mis angelitos cuídense hay que cuidarnos mucho porque la salud de los cangrejos si puede estar un poquito complicada este año si no se me cuidan hay que tratar de no desvelarnos hay que tratar de dormir lo suficiente para que no anden después con esas ojeras como columpios y sobre todo que no vayan a andar irritables una persona que duerme bien anda de muy buen humor una persona que hace ejercicio anda de muy buen humor así que mis angelitos vamos a tratar de descansar lo más que podamos porque acuérdense que necesitamos estar bien mentalmente y una persona que no duerme tiene muchos problemas por otro lado mis angelitos Marte ustedes me los va a mantener muy pero muy activos van a andar muy dinámico y esto también es muy bueno porque este año va a ser de trabajo y bueno en cuestión económica definitivamente mis cangrejos este es un pésimo año pero pésimo año para agarrar créditos ni se me metan no es lo mismo no tener dinero y no deberle a nadie a no tener dinero y deberle a todo el mundo acuérdense que principalmente este año tenemos que buscar nuestra tranquilidad y una persona que debe dinero pues no me digan que está muy tranquila si tienen por ahí algún dinerito y quieren invertir pues traten de hacer inversiones seguras que no les represente prestar dinero a terceras personas que después no recuperen ustedes ese dinero porque este año si nos vemos en algún problema no hay como que tengamos un poquito de dinero así que listísimos nada de préstamos no escuchen a la gente que me lo llora porque este año mis angelitos y no solamente ustedes todos los signos necesitamos aprovechar muy bien nuestro dinero y no gastarlo en tonterías por otro lado mis angelitos otra cosa importante para este 2021 como ya lo decía cáncer va a estar conociendo personas nuevas pero los cáncer también de repente son muy selectivos como buenos signos de agua en ocasiones son un poquito huraños no confían a la primera y esto está muy bien sin embargo este 2021 cáncer de preferencia no debe juzgar un libro por la portada es decir no le compres recomendaciones a la gente si tú quieres conocer a alguien lo conoces tú y ya darás tú tu opinión pero nada de que es que fulano no me cae bien porque pues me dijo prenganita o manganita que es mala persona este año no hagas eso porque tal vez evites conocer a una persona que te puede ayudar mucho en el campo profesional o bien cómo sabes si esa persona que te está negando a conocer no resulta que te presenta el amor de tu vida o que esa persona tal vez tenga algo importante que enseñarte y sea parte de tu destino y tú te estás negando porque alguien ya te mal recomendó a esa persona hay que abrirnos un poquito este año a las amistades hay que evitar los errores de juicio mis ángeles eso de que yo creo que tal no conoce a las personas y ya juzgarás pero vamos a evitar juzgar por apariencias ya si no te gusta la persona una vez que tú la trates ya hacer otra cosa pero si quieres que este año crezcan tus amistades y también crezcan tus relaciones profesionales hay que abrirte un poquito más y confiar en tu intuición cáncer como buen signo de agua tiene la capacidad de sentir cuando algo no va bien así que super listos y bueno en el tercer trimestre aquí si puede haber algunos cambios tal vez decidas cambiar de trabajo o se te presente alguna oportunidad vas a tener que ser muy cauto porque acuérdate que estamos cerrando ciclos este año pero cada uno de esos cambios los va a poder elegir cáncer si se comete un error es porque tú así lo decidiste porque tú así lo quisiste así es que hay que ser muy cuidadosos como te decía hace unos momentos si quieres cambiar de trabajo porque te lo recomendó una amistad tuya o te ofrecieron un trabajo no renuncies a tu trabajo hasta que una persona que esté dentro de esa empresa no te diga si realmente todo lo que te prometen es tan maravilloso porque no es un buen trimestre para que me hagas pues cambios demasiado radicales o para que tomes decisiones que no puedes en un momento dado retroceder en ellas así es de que trata de investigar muy bien si vas a meterte no sé a trabajar algún alguna firma o si vas a iniciar tu negocio por tu cuenta o si decides invertir en algo hay que cuidar muy bien que lo que te prometen sea real para que evites cometer errores en cuanto a tu entorno laboral en tu trabajo con los compañeros realmente vas a pasarla bien este año te vas a sentir apoyado comprendido claro quitándole esos frijolitos negros que tú y yo ya sabemos cuáles son dentro de la oficina gente que no te cae bien o personas que de repente tú sientes que te tiran muy mala vibra quítamelos de la lista porque este año fíjate que apenas si los vas a notar vas a estar muy ocupado en tus cosas así es de que no vas a tener mucho de que preocuparte pero si va a ser importante que evites a ese tipo de personas en la medida de tus posibilidades porque por supuesto si esa persona es recepcionista de tu trabajo pues la tienes que ver siempre a todas horas si sales o entras a la oficina pero si puedes evitar los encontronazos puedes evitar caer en situaciones estresantes con esa persona limitándote únicamente a lo que te representa trabajo y evitando temas personales o miradas de odio etcétera etcétera incluso si te las dan te haces como que no viste y tan tan pero si hay que evitar los problemas a como de lugar dentro del trabajo con esa gente tóxica fuera de aquí muchos de tus amigos van a hablar de ti no solamente hablando de lo creativo que vas a estar este año sino que te has vuelto de alguna manera una persona indispensable dentro de tu oficina bueno tú eres amable casi siempre quieres ayudar a todo el mundo así es de que no me parece muy raro que digamos pero si hay que tratar de evitar los problemas para que realmente en temas laborales tengas un muy buen año no hay nada más agradable que trabajar en un lugar donde nos sentimos a gusto porque no debemos olvidar que es donde pasamos más tiempo que ni siquiera en nuestra casa así es de que si este año te puedes dar un tiempo para suavizar esas relaciones laborales con esas personas con las que no te llevas totalmente bien o que tal tratar de conocer un poquito más a esas personas que ves todos los días pero que no te has tomado la molestia de tratar de pues de platicar un ratito para ver quienes son etcétera te podría llevar sorpresas bien agradables este año cáncer estás en plena renovación y en una renovación bien agradable así es de que pues sé generoso y permite que la gente te conozca un poquito más que no sea únicamente esa carita seria que pones cuando no conoces a alguien los cáncer tienen una sonrisa muy bonita y aparte de que dan la sensación de confianza de que platícame tus penas porque aquí hay un hombro para que llores y eso es lindo porque no cualquier persona puede transmitir la confianza de que pues ya sabes de sentarnos a platicar de lo que nos pasa etcétera eso explótalo sí 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 explótalo este año y permite que te conozcan un poquito más y tú también hay que conocer un poquito más esa gente que vemos todos los días no te vas a arrepentir porque este año para ti va a ser de impulso en muchos sentidos si ya sé que te han dicho muchos astrólogos que este año va a ser fatal si también yo ya oí algunos que me mandaron ustedes mismos pero bueno la abuela es una aficionada a la astrología que trata de buscar lo bueno dentro de lo malo y te recuerdo que pues todo lleva un equilibrio y así como nos van a pasar cositas malas pues nos van a pasar buenas pero si tomas en cuenta que la mayoría de los problemas que vamos a tener la mayoría de nosotros son económicos pues nos ponemos a trabajar y ya está ¿no crees? pero nada de estar pensando que el año va a ser malo porque eso no va a suceder ese tipo de decisiones cáncer las tomamos nosotros el destino está ahí para cumplirse siempre se los digo pero el cómo se va a cumplir lo decidimos nosotros ¿cómo? con nuestras acciones y nuestras decisiones así que este año súper valiente lleno de optimismo porque va a ser un año que te va a traer suerte va a ser un año que va a traer cambios y va a ser un año donde a lo mejor esos cambios te van a lastimar un poquito en un principio pero después te vas a dar cuenta que fue lo mejor que pudiste hacer porque estás avanzando aléjate del estrés cuida un poquito tu salud y ábrete a la vida que te están esperando con los brazos abiertos espero verte aquí nuevamente al final este 2021 para poder leer que me digas abuela tenías razón fue un año difícil pero estoy recogiendo mi cosecha y en realidad fue un año fácil para mí ¿por qué? porque puedo porque debo y porque tengo toda la actitud de que me vaya bien pero bueno mis angelitos hasta aquí me quedo con mis cangrejitos les deseo un muy feliz año 2021 ya saben no se me llenen de deudas al contrario hay que disminuirlas no se me metan en crédito lo que vayan a comprar que sea de contado y de preferencia mis angelitos que no sean cosas inútiles ni cosas que no se van a poner o las van a guardar hay un tiempo para todo mis angelitos y este año es tiempo de trabajar yo soy Gina Mateos estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video y nos vemos pronto mis angelitos con un tema bien interesante ya se la saben si no están suscritos a mi canal suscríbanse aquí los jalones de orejas son gratis si les gustó el video me regalan un like antes de irse y si no les gustó pues me dan mi dislike no importa pero por ahí anuncienme que pasaron por aquí para que yo tenga una idea más exacta de que les gusta y que no les gusta pero bueno mis angelitos ya si quieren ayudar a la abuela comparten el video con sus amiguitos y nos vemos bien prontito mil gracias por un año más mis cancercitos yo sé que este año el último trimestre ha sido difícil pero va a valer la pena créanme porque vamos a tener la versión de cáncer 2021 super pero super modificados ahora sí que van a ser otros más capaces más creativos más guapos más románticos va a ser un año muy agradable para ustedes de que se trata de ser fuertes de trabajar muy duro y de alejarnos de la gente tóxica y de cuidar tu salud un poquito de ejercicio un poquito de cuidar lo que nos comemos y prepárate para tener un año genial bueno mis angelitos no se olviden los quiere su abuela virtual mil gracias por su tiempo por su tiempo ¡Gracias!